Hay algo que sigue vivo, no renueva la ilusión Me crié en el barrio de toda mi vida, en La Paz, Tiscornia, desde que nací hasta ahora estoy ahí. Mi primer cuadro de fútbol fue Juventud River, que desde chiquito mi padre me llevaba ahí porque jugaba mi primo en la categoría 98, y me llevó a practicar, pero no me gustaba mucho el club es más, jugaba con las hormigas y eso. Y un día, mi padre no me llevó más, y un día hago una comida en el club La Paz Wonder que queda a media cuarta en mi casa, y mi padre no me encontraba y miró para dentro de la cancha y yo estaba jugando al fútbol, cosa que me parecía raro, y desde ahí arranqué y hice todo mi baile de fútbol ahí. Después de ahí, ya jugaba en la selección de la región del sur, que es la selección de de Ciudad de Fútbol, y ahí me vio Néstor Goncalves y de ahí pasé a Peñarral. De la antena empecé a jugar en sexta del Peñarral, con el bola lima. Mi ídolo es Neymar, sí, me encanta su estilo de juego. En la selección uruguaya me gusta, sí, Suárez, el máximo. Me gusta escuchar mucho Plena, y también música brasileña me gusta mucho, más por Neymar también, siempre me gustó mirar los videos de él y de ahí empecé a mirar y a escuchar la música brasileña, Gucci, ahora los Negroni que también me muevan. Con Juanma comparto más del tiempo que estoy con todos los otros compañeros, porque es mi compañero de la habitación. Y después cuando estamos todos juntos, comparto el tiempo también con todo el grupo en sí, pero más con Medina, José Ney. El tiempo que pasamos juntos en este sudamericano, los viajes que hicimos a Perú, a Paraguay, la verdad nos suñó mucho. Y después todas las prácticas del complejo, que estábamos todos los días juntos, estamos más entre nosotros que con nuestra familia. Y la relación se va haciendo mejor, cada día se va haciendo mejor, y cada día vas conociendo más al compañero y todas esas cosas. Para mí el más gracioso es Medina, que también comparto mucho tiempo con él, y la verdad pasa siendo chico, siempre te hacen reír. Sí, sí, estudio en el Manuel Rosé, de las Piedras. Este año me cambié para el liceo, porque no me daba el tiempo con las prácticas. Yo iba al liceo 1 de La Paz, que era de mañana, y en ese liceo no hay cuarto de mañana. Y con las prácticas de tarde, yo tenía que decir así un liceo de mañana. El estudio es muy importante para tu carrera, por si no llegás a ser futbolista, tenés ya algo preparado. Sí, fue fundamental terminar el liceo. Me gusta mucho artístico, el tema de dibujo y todo eso, me encanta.